Las autoridades dan nuevamente un golpe al narcotráfico en jurisdicción de Retaluleu. Se volvió a localizar droga en el doble fondo de un vehículo. En horas de la mañana del martes, sobre el kilómetro 180, en San Sebastián, Retaluleu, agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil lograron la incautación de 161 paquetes con cocaína. El decomiso se llevó a cabo en las afueras de un hotel de la zona. Los paquetes con droga fueron localizados dentro de un vehículo particular. Además, se logró la captura del piloto Edgar Enrique Cabrera de León, quien confesó que trasladaba ilícitos y se dedicaba a la mecánica. Según las autoridades, los paquetes iban en un doble fondo y en tres compartimientos. En horas de la tarde se dio a conocer la localización de un segundo vehículo con 20 paquetes de droga en el parqueo de una de las habitaciones del mismo hotel. Las autoridades trasladaron a Edgar a un juzgado de paz para solventar su situación legal y poder esclarecer los hechos y saber cuál sería el destino del ilícito.